Se mete, se metieron, se metieron ¿Se metieron? Si, 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 se metieron Uy, se perdeó, se perdeó, fuerza dos No, no, no No, se metieron tres ¿Puedo ayudar? No, no, no ¿Pero quieres ayuda? Voy a morir yo, ¿o no? Ah, ¿cómo vas a morir? ¿Cuántos son, Luis? ¿Cuántos son? Cuatro por ahí No, deja abierto No, ¿por qué saliste? Cierra, cierra, Luis Ay, ya me iba a meter yo Uy, vamos a hacer el Ábrema, ábrema, ábrema Ábrema ahí, ábrema ahí No estás holdeando nada, obje No, no, no me voy a holdear, no me voy a holdear Beleja, estúpido, no, holdea, holdea Para que se metan Lice H Cohen Solo si vienes P3 Estoy P3, estoy P3 Ay, boludo, voy a morir Usted está buggeado, usted está laggeado Voy a morir yo, voy a morir yo Que se boteisen, que se boteisen No tienes, no Estoy bajo dada como la que se dan o se dan o se dan o se dan o se dan 8 o con la letra con la lesión su cultivo la ley no porque ahora el pp el pp no lo que el grupo son tres o tres o con el pp o con el pp no tu mierda se derroca Ale le ganamos, le ganamos, le ganamos Tengo la notch todavía Y yo también, yo también Yo también Luis, correte, 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 correte Ah, ya no No te corriste para el otro lado, era Le ganamos, le ganamos, le ganamos Cierren todas las vallas Estamos repanicando Cierren todas las vallas Le ganamos No, 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 no No, no, no Ahí voy Si ves, mira, me está mostrando más, mi vida, pero solo mira No, deja de tirar fotos así solo para que vea, estúpido Ay, amigo Ay, fran, sos una mierda, vamos a morir todos por tu culpa Si la estamos haciendo Hay que dropearnos a uno No, no estás ni pegando, te vi Al Kevin, al Kevin, al Kevin, al Kevin Al Kevin, al Kevin, al Kevin, al Kevin Al Kevin, al Kevin, al Kevin ¿Me como la noche o lo? Todavía no, aguanto un poco Pero es que ya me están llamando y creo que están fiel No importa Ay, no tengo ni fire, no tengo ni fire, el dolor Casi dropeo No tengo potis Cómo está la noche, cómo está la noche Cómo está la noche, se anocheate O salte, Luifer, salte Cómo está la noche, Luifer No, 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 sí tengo, sí tengo Tengo dos Se anocho, se anocho Dale, dale Están dando pods, les están dando pods Un, vienen con Bart, vienen con Bart Uy, ahora No, se entran, se entran más, se entran más, se entran más, son cuatro Cuatro, dices, son como diez, pero ven, se vienen por el barder Dale, dale, dale No Dale, yo lo iba a tanquear, yo lo iba a tanquear Ay, boludo Son cinco, mira, son cinco Me iba a comer la noche, me dio corazón No están, estoy en el coche Estamos aquí en farm, farm, farm Estoy en farm Voy, 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 voy Aquí está el AG Estoy leyendo, estoy leyendo ¿Qué me parece? Este laguero, 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 laguero Me estoy poniendo mal, pelea, 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 pelea Dios mal, te estoy diciendo Uh, buena Ay, no, es mierda Uh, ese Es uno, no agarren, no agarren No, es P2, es P2 Josué Colombia es malo P2, no, P2, no, P2, no Me están haciendo el focus, me están haciendo el focus Me están haciendo el focus Uff Te da mal Tranquilo, tranquilo, estoy bien Ya, mueve, te mueve un poco Salió para el de Len, salga Listo, listo, listo El Libby tiene veneno, el Libby tiene veneno El Libby tiene veneno ¿Le pueden dar al Libby? Le damos, le damos, le damos Le damos, le damos Le damos, le damos No, 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 no Viene, viene los demás atrás, cuidado No sé, a ti no te veo la guiado Lo estás pillando, yo creo que sí, salga Sí Eh, perdido, no, perdido, no No sé, Willard, no sé dónde, perdido Perdido, para allá, para allá, sube, sube Para la salida Len Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ya, ahora sí, ya no, Willard Estos pibitos se meten, los de los dos Uff, ya Uff, se los fue el Libby, ahí no arriesgan Uff, vienen atrás, vienen atrás los pibitos No, ese, le damos sobre ese Tiene Rubi, tiene Rubi Tiene Rubi A vos A vos A vos Por mí Por mí Por mí Por mí Por mí Por mí Uh, lo mataste Bueno, mío Acá está, uh, está el Troom, está el Troom, está el Troom No, uff No, no vaya, ya no Pon, pon, pon Recuerda, Troom, Tumorro Si, si, está recheteado Vas a ver Tum, Tumorro Se limpia, se limpia Se limpia, se limpia, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, cheater Vamos, cheater Vamos, cheater Vamos, cheater Ja, ya Dale, espégale, es humo, no se va a hacer mierda Uy, ahí viene, ahí se chiteó ya Uy, qué miedo, qué es eso Dale, dale, ahí entra su Holly, ahí entra el amigo Holly Estamos esperándolo Uy, se la guió, se la guió Se la guió, se la guió Se la guió, se la guió, se la guió Uy, qué es eso Uy, se... Ay, mía Me dedufeé, cuidado Me dedufeaste a mí, 29 Al imbi, solo un poco al Troom, solo un poco al Troom Lo tengo grabado igual, lo tengo grabado Uy, entraron 5 Entraron banda Me están haciendo el poco todos a mí Murió, murió, murió Ya, pocos ese, ese, ese No, 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 me están... Ahí 5, ahí 5, ahí 20 Ahí están todos No, son malísimos, son malísimos, son dos, son dos, son dos Dos, dice Alist, 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 ese, ese, ese Yo lo salto a la debufear Uy, sí, son mal... son banda, son banda, corre Ay, ahora te das cuenta Ahora los debufeo todos Que me hago el manco, pum En la cara Listo, listo, vamos Alist, alist, alist Solo un poco al... Espera, no, 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 acá yo no voy Acá yo no voy, acá yo no hago Uy, están persiguiendo, ¿no? Espera, no salía Aline, 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 aline Perleo, perleo, perleo Lo veo, lo veo, lo veo Salgan, salgan, salgan Ya estamos saliendo Se nos parlea Perleo No, el armor No No salta, no salta No salta No tengo más debufe Vamos, vamos Tengo debufe Yo tengo, yo tengo Uy, un archer No salta 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 Alta perla, el cholo, eh Ya me tiré Vamos a ver, déjalo, déjalo pasar para debufearlo Uh, perleo Perleo para el árbol Uh, salía enfrente de él No le he podido pegar, hermano Debufeado, 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 debufeado ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? Acá, acá, acá Acá, acá Tengo el set, tengo el set El casco no sé dónde está ¿Dónde murió la rata? Vamos, alén de nuevo Uh, ahí está el casco Uy, está arriba, está arriba, está arriba Uy Uy, tiré F5, ahí lo he visto ¿Dónde cayó? Era Pro T12 y F2